Confirmado por astrónomos, la tormenta solar que afectará a la Tierra la semana del 20 de agosto, podría generar fallas en los sistemas de energía y problemas en los satélites espaciales. Suscríbete al canal para recibir más información. El próximo 20 de agosto una tormenta geomagnética de magnitud G1 golpeará a la Tierra informan los investigadores rusos del Laboratorio de Astronomía de Rayos X del Sol y el Instituto Físico Levedev de la Academia de Ciencias. Además de la tormenta, también los científicos se presentarán una serie de perturbaciones en el campo magnético de la Tierra entre el 17 y el 21 del presente mes. De acuerdo a los científicos, las tormentas magnéticas de esta magnitud podrían causar fallas en los sistemas de energía, problemas en los satélites espaciales y causar auroras boreales en altitudes de más de 60 grados. Este tipo de tormentas afectan también a los seres humanos, causando dolores de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, agotamiento o ansiedad. Sin embargo, la intensidad de esa tormenta magnética no genera mayor riesgo, siendo la magnitud G5 la mayor. Cabe mencionar que es totalmente normal que de vez en cuando la Tierra pase por corrientes del viento solar. Dicho fenómeno se registra al momento que la actividad solar es mínima. En este periodo el campo magnético del Sol se hace más débil y pierde la capacidad de retener el plasma cerca de su superficie. ¿Qué es una tormenta solar? Es cuando se produce un estallido inmenso en el Sol y éste envía una gran cantidad de partículas eléctricas, fundamentalmente protones, electrones y nucleones. Estas partículas pueden llegar a la Tierra y, en algunos casos, pueden penetrar su campo magnético, pero, eso únicamente pasa cuando la tormenta es de gran intensidad. ¡Gracias! ¡Gracias!